en esta ocasión vamos a revisar el libro chile en el siglo 20 vamos a revisar este libro por tres motivos primero es un libro que estaba dentro de la biblioteca de lectura normal de de historia de chile segundo es un libro que muy referenciado hay muchas veces en que sale la bibliografía de los libros de historia que estoy leyendo y tercero porque presenta una gran cantidad de autores y en este caso como se puede notar hay una autora femenina masculino femenina masculino por tanto hay varias visiones aquí se supone él con base está ahí esta hipótesis con base en el hecho de que hayan varios autores de diferentes géneros entonces tenemos aquí este libro que es de planeta editor del planeta y que se llama chile en el siglo 20 tenemos al autor es mariana elwin es creo que es hija de a de patricio elwin azúcar presidente de la república y ella fue ministra de educación un tiempo creo que yo estaba en el colegio cuando ella era ministro de educación carlos bascuñán sofía correa cristian gas muri un historiador chileno sol serrano también una especialista en cultura nacional y matías tarde podemos ver la portada de un estilo más o menos cincuenta euros sesentero ahí podemos ver eso y a continuación vemos el libro las características del libro son aproximadamente o sea que tiene un libro grueso pero fácil de leer rápido 290 páginas aproximadamente este libro cuenta con una edición de la que yo tengo que corresponde a el año dos el año 2000 creo a ver año 2002 2002 por lo tanto el libro ya tiene 20 años chile en el siglo 20 ahora tiene un prólogo de ricardo creps ricardo creps es un historiador también nacional muy conocido por escribir el libro de historia que son aplicados directamente en la educación media y básica de historia universal sobre todo ricardo creps un autor de un libro que siempre leído en los colegios pero tuvo una época en que él era un uno de los pilares fundamentales en la enseñanza de la historia su libro era muy leído y durante eso fue durante el fin del año 80 a principios de los 90 mediados los 90 incluso últimamente se ha ido cambiando su visual porque ya su obra ya han ido envejeciendo y su visual ya ha ido cambiando entonces él es ricardo creps y él tiene el prólogo de esta obra acá se puede ver primero que aquí tenemos los doctores mencionados que mariana elwin carlos bascuñán sofía correa christian gammur y sol serrano matías tag si tenemos acá que es de la editorial planeta chilena chile chilena y ahí del grupo editorial planeta la cubierta jimena supercasó jimena supercasó él creó esta cubierta aquí tenemos la foto del grupo de personas debo suponer que son amigos hermanos pero no me da la impresión de poder deducir quiénes son puedo puedo decir deducir que son de principios de 1900 1910 1915 más allá de eso no puedo saber de quién son entonces tenemos aquí todo esto ahí está la icbn y tenemos que los interiores son de patricia andrade que tenemos de índice podemos haber ver todo el índice y este libro parte desde el 1900 entonces parte con el capítulo 1 el despertar de la clase media 1900 1920 vemos que avanzan en varios temas varias temáticas aquí luego de eso se va avanzando en la cronología y llega hasta 1920 1932 en el que cambia las posturas económicas de chile en la que se establece nueva forma de gobierno en un gobierno más centrado en en acabar con el liberalismo del siglo 19 después en el capítulo 3 tenemos consolidación democrática y desarrollo industrial luego en el capítulo número 4 vemos los problemas de la profundización democrática de 1952 a 1970 y esto finaliza con el año 1970 es decir no aborda la el gobierno de allende se queda en el final del gobierno de frey por lo tanto aquí tenemos un libro que va a abordar solamente hasta eduardo frey sigue el prólogo de ricardo creps en el que nos indica el tipo de libro que estamos leyendo dice aquí el libro no está escrito en tono polémico pero tratándose nuestra historia más reciente es posible que suscite polémicas pienso que tales polémicas son necesarias y que pueden ser fecundas a través de la reflexión crítica sobre nuestra historia tomamos conciencia de ella y esto nos ayudará a continuar nuestra historia con valentía responsabilidad y inteligencia ricardo creps 1985 por qué por qué será que dice 1985 esta es la décima primera edición del año 2002 pero este libro es más antiguo que el año 2002 este libro es de 1985 86 está escrito durante el gobierno militar la dictadura militar por lo tanto es un libro que está escrito con base al a la prudencia de realizar una historia de chile por eso no toma el gobierno de salvador allende junto con ello también el índice no indica que atrás hay una serie de anexos de documentos y esos documentos van desde extractos de discursos y sobre todo pronunciamiento es decir discursos nombramientos entrevistas entonces aquí tenemos luego de eso el prólogo que es el de ricardo creps que ya vimos y luego viene la introducción y la introducción ellos plantean cuál es la postura aún así de lo que investigamos surgen claras de algunas realidades que creemos podrían considerarse las tendencias centrales de nuestra evolución reciente entre estas las siguientes si el siglo 19 fue el siglo del predominio de la oligarquía el siglo 20 ha sido el predominio de la clase media mesocracia también ha sido la época de la difícil incorporación de las formas de vida propias del mundo moderno aún dentro del nivel precario de la grande mayoría el tiempo del despertar proletario y la democratización en general el siglo 20 ha sido de paz interna y externa los sucesos del año 1973 y siguiente constituyen un único episodio de violencia masiva prolongada en gran escala en más de 90 años desde la época de la guerra civil de 1981 porque violencia masiva porque la violencia que hay contra los protestantes en la época de 1910 en la época de la marcha proletaria en las marchas del salida etcétera no es masiva es contra grupos sociales en específico de localizaciones geográficas en específico ha sido una época en la cual durante prolongados periodos de re periodos reinó una estabilidad institucional notable más notable aún si se tiene en cuenta que se mantenía en medio de un proceso de apertura del sistema político y modernización social creciente de allí que como se dijera tantas veces en el extranjero hasta 1970 chile parecía ser un país de cultura cívica y madurez política en medio de un continente inestable continúa avanzando y nos encontramos con que esta de esta información está esta introducción está firmada por los autores en abril de 1990 porque bueno capítulo 1 1900 1920 el despertar de la clase media en este capítulo aborda el surgimiento de la consolidación de la oligarquía basándose en la en el predominio que ésta logró al momento de triunfar en la guerra civil de 1891 y eso hace que puedan ellos ejercer su labor de elegir el gobierno de establecer cuáles son los parámetros sociales que van a entregar a la sociedad cuáles no cuáles van a ser las políticas económicas eso lo aborda aquí muy bien en los autores y se puede ver también eso sí como detalle la calidad de las imágenes la calidad de las imágenes es bastante paupérrima un esfuerzo se hace pero están muy malas ahí en el caso sería la degradación interna pero él vemos que la calidad no es muy buena se van abordando temas desde los temas extranjeros a los temas internos nacionales y esos temas van con van relacionados aquí se hace una relación entre de causa y efecto entre lo que ocurre en el extranjero y los efectos que provoca a nivel nacional y así va avanzando el libro los autores aquí van explicando cuál va a ser el fin de la de los gobiernos liberales y es por eso que le ponen al le ponen en capítulo 2 perdón en la parte 2 dice la política el fin del parlamentarismo en chile en los historiadores en ese momento tenían una idea de parlamentarismo hoy en día se cuestiona el término y se indica pseudo parlamentarismo porque en chile hubieron medidas y tipos de controles que hicieron que esto no fuera parlamentario sino más bien una oligarquía pero lo que sí podríamos decir es que este es un libro que me ha sorprendido bastante porque a pesar de la fecha es un libro que aborda de manera compleja y detallada los movimientos sociales es un libro que nos muestra cuáles serán los movimientos sociales y cuáles eran los movimientos sociales de izquierda que dominaban a la gente los dominantes o sea que la gente representaba y los movimientos y las agrupaciones también que se estaban formando con base a esos movimientos a esas ideas y también se habla de los movimientos obreros de los movimientos del salitre de las condiciones en las que vivían y de los cambios los partidos políticos sobre todo la forma en que los partidos políticos empezaron a perder el apoyo para que surgieran pequeños partidos chiquititos que empezaban a ganar el apoyo de la clase media y la clase baja que esta vez si podía votar esta vez la clase media y la clase baja comenzarían a votar porque las condiciones para votar se irían disminuyendo se irían acabando entonces pueden votar ahora y pueden formar incluso partidos políticos propios y ahí es donde nos encontramos con esta diferencia entre los partidos políticos del siglo 19 del siglo 20 también las manifestaciones sociales y la importancia del salitre en los primeros años de la década de 1910 y 1920 y eso hace que este libro sea un libro que uno podría yo por lo menos subestime pero si me entregó bastante información sobre el mundo social es un libro que entrega mucha información sobre el mundo social algunos capítulos son muy cortos y algunos capítulos deberían entregar un poco más de información pero los capítulos relacionados con los movimientos sociales los movimientos obreros los partidos políticos socialistas los partidos políticos comunistas y toda la trascendencia y toda la estructura que hay detrás de ellos funcionamiento la dinámica está muy bien planteado así nos encontramos después con que el libro sigue avanzando y nos entrega la información de cómo fueron cambiando el sistema gubernamental parlamentario como fue provocándose el llamado de arturo alessandri por parte de las masas para que liderara este redención social y establecerá nuevas leyes pero que lamentablemente alessandri no logra y lo único que va a provocar es en la crisis social que va a llamar después a un golpe militar un golpe militar perpetrado primero por oficiales jóvenes y luego por oficiales viejos la diferencia es que los oficiales jóvenes buscan de crear de nuevo en la constitución hacer una revolución hace una mejor y más eficaz traspaso de la riqueza etcétera mientras que los partes después del segundo golpe militar las peticiones las medidas se van moderando y solamente van algunos cambios simples pero notables pero simples entonces así nos encontramos con esta forma de ver la historia un poquito más social esta historia de es temática a aborda política en una sección después otra sección cultura después otra sección economía es de ese tipo de historias es un manual de historia en realidad y también de también es un manual categórico empieza el capítulo 2 con 1920-1932 años de la estabilidad de inestabilidad y en este punto ya me empiezo a dar cuenta de ciertas cosas de este libro en primer lugar bueno hay que mencionar que hace mucha referencia al evento internacional aquí indica claramente que la primera guerra mundial fue el paso de la influencia europea a eeuu es decir la consecuencia de la primera guerra mundial fue el paso de la influencia europea y que se acaba por la guerra y comienza la influencia norteamericana eso es un gran punto que deja en claro este libro en esta sección pero lo que continúa con lo anterior me voy dando cuenta que este libro tiene una cierta característica porque no no logro determinar quién escribe qué según esto marian el autores son mariana el win carlos bascuñán sofia correa que tenga muris sol serrano y matías tacler todos los cuales tienen formas de escribir tal vez son parecidas pero no son iguales y aquí todos los textos son iguales todos los capítulos son iguales da la impresión de que alguien redactó todo esto y los autores o una aparecen sólo con el nombre o fueron quienes avalaron la historia quienes prepararon con sus firmas este documento final que alguien redactó entonces tenemos muchas autores pero no se nota una diferencia entre quien está redactando esto y entre los autores no hay una diferencia yo no puedo identificar en qué minuto está hablando sol serrano no puede identificar en qué minutos está hablando cristian gamuri no puedo identificarlo entonces eso me hace pensar que este libro en realidad no es un libro escrito por estas personas es una edición es una publicación y en esta publicación está preparada para que esas personas salgan en como autores en un libro de currículum es un trabajo de currículum más que un libro que se pueda consignar a alguien bueno a medida que uno avanza empieza a notar que tiene esta forma de ser tan clara con respecto a los movimientos sociales y también va dando algunos buenos caramelos por ejemplo que la característica de la época de la consolidación de la clase media y la reducción del poder del orden de la oligarquía son son características que son propias de esta época es decir la consolidación de la clase media y el poder de la oligarquía a nivel campesino no hay una aparición de un poder pero si hay una aparición a nivel de organización campesina entonces que tenemos tenemos un libro que está muy bien corregido tiene una escritura clara está bien redactado entonces como indico lo extraño es que no logro determinar de quién de qué partes de quién porque no hay una diferencia escritural no hay una forma en la redacción las redacciones son muy parecidas casi imposibles de diferenciar y eso no es correcto porque son seis autores no son dos son seis autores capítulo 3 1933 1952 consolidación democrática y desarrollo industrial y aquí es donde nos vamos poniendo con el término de la isis de la isis es decir la industrialización por situación de importaciones gabriel salazar es contrario a la isis indica que no hubo un cambio en las posturas políticas de gobierno sino que hubo un fomento al surgimiento de la industria que ya existía entonces fue un fortalecimiento la industria más que una revolución y aquí nos indica después de eso empieza a poner en el contexto internacional y nos dice que los efectos de la segunda guerra mundial en chile son primero una exportación capada es decir que ya no se puede exportar porque los países extranjeros los países perdón europeos no están comprando además de eso hay una fijación del dólar en eeuu 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 nos dice nos obliga a fijar el dólar hay una línea una alineación hacia los aliados que nos permite después nosotros tener esta capacidad de conversar con eeuu y por último hay una conformación de un bloque no solamente hay efectos de alianza con eeuu sino también a nivel latinoamericano nosotros formamos un blog un bloque esos bloques son los conocidos como pacto del pacto de río y la oea organización de los estados americanos como indicaba este libro tiene un gran valor en el estudio de los movimientos sociales y también de la formación de los partidos políticos sobre todo de los de izquierda tiene una gran claridad con respecto a eso un buen manejo y una buena síntesis de tal manera que a uno le hace parecer que está manejando con ellos está viviendo la historia junto con estos partidos como el socialista como el comunista va identificando cuáles son los tipos de socialismo los tipos de partidos socialistas que surgen en chile los partidos con los partidos de partidos comunistas las posturas internas que hay dentro de estos grupos tanto de los grupos de partidos políticos como los sociales entonces uno va casi como copiloto viendo la historia a través de lo que ellos nos van contando pero sobre todo el hecho de que hay una claridad con respecto a las posturas cosas muy difícil de encontrar los libros de historia sobre todo los libros de historia de derecha que no abordan muy bien las diferencias que hay entre el socialismo comunismo entre los socialismo y que están a favor de trotsky versos los socialismo de marx versos el socialismo de lenin ver etc de socialismo nacional la influencia de clotario blest etcétera entonces tenemos aquí un gran libro en el que si se pueden ver en ciertos aspectos en ciertos capítulos en unas joyitas que hablan con respecto a qué motivó la salida de cierto grupo de personas de cierto partido para fundar otro etcétera tras abordar rápidamente a alessandri comienza el capítulo en el que llegan los radicales al gobierno y estos capítulos generalmente los libros de historia los manuales de historia los libros de historia que le entregamos a los estudiantes salen muy reducidos está la información sobre la isi sobre la sustitución de importación etcétera sale muy reducido no más de 20 o 10 páginas para un periodo de tiempo que dura 15 o 20 años y que cambia tanto la economía nacional entonces aquí si se aborda un poco lamentablemente como son periodos cortos porque pero aquí de cerda muere durante su ejercicio de la presidencia lo mismo con juan antonio río y solamente gabriel gonzález alcanza a terminar el gobierno entonces es ahí es el periodo presidencial es ahí donde vemos que hay ciertos vacíos y que es necesario llegar a rellenar y este libro lo rellena lo hace muy bien sobre todo en el traspaso de la información hacia el lector de una manera lo más neutral posible o si se quiere lo menos subjetivo posible ahí es donde nos encontramos con los justificativos no encontramos porque por ejemplo acá videla hace la ley establece la ley de defensa de la democracia porque porque ocurre porque le da en la espalda a los comunistas cuando fueron los partidos como los comunistas los que le dieron el respaldo a él para salir de presidente el libro va abordando temáticas tan polémicas como la corfo la corporación de fomento esa gran institución que ayuda a pequeña empresa a surgir otorgándoles beneficios financiamiento el financiamiento para que compren maquinarias rebajando los precios de algunas materias primas etcétera entonces y creación de empresas también dedicadas a ciertos rubros que antes no eran explotados y por ello hace mención de la corfo de una manera que se pueda visualizar fácilmente sin tener que recurrir a grandes estadísticas y sin tener que recurrir a grandes explicaciones sino que lo explica de manera simple y se entiende fácilmente luego de eso va nombrando todas las dificultades que cargó conllevó el modelo y si y también que afuera ya los jóvenes y los adultos no iban a estar más en silencio y comenzarán a protestas las protestas contra allende y sobre todo obligadas con respecto a las elecciones con respecto también a las decisiones políticas con respecto a las decisiones políticas perdón económicas a las decisiones ideológicas aquí es donde empieza a surgir ya las clases bajas y medias como seres que están practicando su derecho a manifestarse de manera masiva luego de eso llegamos al capítulo 4 1952 1970 los problemas de la profundización democrática es el título los problemas de la profundización democrática y ahí tenemos a chile en el contexto internacional nuevamente parte hablando sobre el contexto internacional y los efectos que se producen acá en chile los efectos que se producen a nivel del del consumo interno externo y la llegada de los productos extranjeros si yo debo mencionar algo es con respecto al al estilo aquí no hay una clara diferencia de quien escribió que pero si hay un factor común muchas veces indica aquí por ejemplo como los señalaramos en otros en otros dice como vimos como estudiamos y también ahora vamos ahora vamos a ver esto son expresiones habituales que se repiten en muchos capítulos y me hacen pensar que esto fue escrito por una sola persona es el mismo redactor sigue avanzando el libro con el loco primer un capítulo dice la vuelta de la derecha al gobierno que habla de alessandri y se habla después de bueno anteriormente se habló de carlo ibaño del campo y se habla después de alessandri se hable de eduardo frey montalva y finalmente se termina hablando de allende y ahí es donde empieza a abordar el gobierno de allende no lo aborda en el sentido de abordar cada año y el golpe militar sino simplemente aborda los años que se movieron con base al inicio del gobierno de allende es decir 1969-1970 y ahí está ahí no más llega esta historia es de destacar también que hay mucha información estadística no tanto no excesivamente pero si hay una información estadística vital el número número de partidos políticos número de integrantes los partidos políticos crecimiento económico etcétera son una una estadística la versión antigua de la historia con columna y columna de número y por último va a terminarse estas conclusiones por ejemplo porque partían indicando que el siglo 20 era un siglo de la clase media pero cuál es la clase media cuáles son sus características cómo saber yo que soy de clase media y no otro entonces dice que dicen acá en la página 253 perdón hacia 1952 una cultura pequeño burguesa parece identificar más que cualquier otra a las sociedades chilenas cuáles eran los valores de ésta sobre una base de valores católicos un sentido del deber ser expresado en el aprecio del orden la regularidad y todo exceso todo todo esto sin excesivas rigideces y especialmente la seguridad como valor fundamental esas son las características de la clase media por otra parte un cierto sentido de solidaridad de civismo de tolerancia un nacionalismo sin mucho contenido y un respeto aunque también con frecuencia acompañados de gran ignorancia por la alta cultura y bastante ambición económica finalmente un deseo de modernizarse de modernización de la sociedad es ahí donde tenemos a lo que se refiere el grupo de autores con respecto a la clase media algo que quiero destacar es el epílogo dice varios han sido los a juicio del autor y los fenómenos más trascendentales del periodo del desarrollo histórico chileno en el siglo 20 hasta 1970 por una parte el desenvolvimiento de la clase media y su consolidación como actor principal de la vida nacional por otra la ampliación de la democracia a través de la organización de nuevos sectores sociales clase media obrera obreros organizados campesinos campesinados al acontecer ciudadano por la creación de estructuras de participación también ha sido una característica del proceso político chileno es de este siglo hasta la década de 1970 su notable estabilidad sólo que garantaba temporalmente durante los años 20 fruto de esa estabilidad fueron la regularidad del sistema institucional y la común y la continuidad política que permitió 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 un desarrollo socioeconómico paulatino y constante a través del siglo entonces vemos aquí esa fue la característica del siglo 20 la clase media continúa después con los documentos que son los discursos hay unos discursos muy incendiarios sobre todo de los del partido conservador del partido conservador son agresivísimo son extraordinariamente agresivos y aquí avanzamos después de los discursos a la sección de bibliografía seleccionada de que tenemos una biografía muy buena muy extensa como se puede notar y que nos entrega un mayor detalle sobre los temas vistos que puedo concluir del libro primero es un libro rápido de leer en una escritura clara y muy compactada la calidad de la imagen es así es mala las imágenes que están dentro son muy malas espero que ésta sea la versión pirata porque si es así la versión original es decir con ese tipo de imágenes entonces es un plan es un plan es un panfleto o ingresamiento del currículum a qué me refiero espero que esto sea real este libro sea real y una publicación como tal porque en primer lugar me parece a mí que es un panfletismo qué quiere decir esto quiere decir que los doctores necesitaban un currículum y un con un rico un currículum bien alimentado con una publicación esa publicación es este libro me da la impresión de que tal vez le dieron la oportunidad de escribir este libro de llenarlo con todo lo que sabían y después se complementaba con algún otro editorial o sea historiador contratado por alguna editorial pero vemos que este libro pareciera ser más una estrategia de marketing de los autores un posicionamiento aquí hubo un trabajo de parte de personas para que este libro saliera lo mejor posible pero no hay una diferencia entre la manera en que está escrito por un autor que como por otro quien lo habrá redactado habrá sido creps habrá sido gas muri o serrano o habrá sido tal vez un ghost writer es decir un un escritor que le pagaron para que hiciera esto y que no diera no exigiera su su derechos de autor además la portada es bastante fea y por último quien se le ocurrió hacer las imágenes así dentro de este libro o sea es lamentable la manera que tiene este libro la imagen entonces dice que algunos autores algunos resiñistas de este libro dijeron que esta es una versión alternativa a la historia tradicional es decir que con este libro uno tendría una versión de diferente de la historia una expresión diferente una versión diferente de las clásicas historias de derecha con francisco encinas villalobos etcétera gonzalo vial y lo que sé que mencionar es que este libro todos los autores son miembros de lo eran miembros de la universidad católica y hay un mentor aquí que es claudio rego que fue un profesor y que lo más probable que fue un unificó al grupo para que tuviesen un después un trabajo que en este caso sería él libro todos son de la universidad católica y además tiene la característica de ser optimistas todo el contexto histórico los hechos históricos todo está narrado de una manera optimista es decir no pesimista no victimizante no victimizada no simplemente positivista son hechos que ocurrieron y hechos que ocurrieron de esa manera no hay un juicio no se indica esto es malo esto es bueno no simplemente sucedió pero todo este grupo de autores está para esta tiene como mentor a claudio rego y quién habrá sido claudio rego claudio rego estaba en ese momento en el momento de la publicación desaparecido había sido desaparecido por las fuerzas militares nacionales era escritor este libro fue presentado por álvaro jara en 1990 álvaro jara es un historiador chileno también que ha publicado bastantes libros sobre todo sobre el estudio de la guerra lo que la los conflictos en arauco y los mapuches eso es lo que debo decir sobre este libro es un libro fácil de leer rápido pero que lamentablemente a mí no me deja claro quién escribió qué cosa es lamentable porque me hubiese encantado tener voces diferentes pero aquí se nota que lo escribió una sola persona y esa persona es la real autora de esta obra por qué la que 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 y